El sistema C5 de Guadalajara trabaja a su máxima capacidad. Debido a su buen trabajo, se logró dar con una bodega donde se remarcaban vehículos robados. El C5 es la principal herramienta para hoy poder combatir al delito. El día de ayer, por cierto, se registró el operativo para tener incautado un inmueble donde se resguardaban automóviles robados. Automóviles de alta gama que habían sido robados en distintos municipios del área metropolitana de Guadalajara. Se logró incautar alrededor de 40 vehículos de alta gama y detener alrededor de 10 personas que estaban involucradas con estos hechos. Y este predio donde se localizaron los vehículos, precisamente fue localizado gracias al C5. Es decir, el C5 no es solamente un lugar donde hacemos monitoreo o videovigilancia. Lo que hacemos es inteligencia policial. La bodega en la colonia Tetlán se ubica en el cruce de la calle Manuel de Gorostiza y la avenida Malecón, donde se registra un operativo con el helicóptero Zeus. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.